Caminar es el mejor ejercicio. Primero, camina lejos de las discusiones que no llevan a ningún lado, más que al enojo y al enfrentamiento. Segunda, camina lejos de la gente que deliberadamente te hace sentir mal porque te acabarán minando. Tercero, camina lejos de cualquier pensamiento que reduce tu valor. Eres una joya muy valiosa. Cuarto, camina lejos de los fracasos y de los temores que paralizan tus sueños y no te hacen mejorar en la vida. Cinco, camina lejos de la gente que se interesa en ti y son oportunistas. Sexto, camina lejos de las cosas que envenenan tu alma. Tu vida será más feliz. Así que caminar es el mejor ejercicio para mejorar en la vida. Solo tú tienes el poder de transformar tu vida siendo mejor. Conviértete en la mejor versión de ti mismo. Un saludo a todos.